Música A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí del amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera volver y olvidar, alugar mi dolor Déjame besar tu boca A todo lo que yo soy tu piel Para que me duerma loca Viviera con tu gusto miel Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí del amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera volver sobre ti, sobre mí del amor Somos la noche y el día, el de hace años Con todo el mundo comenta Y en tus engaños Quisiera estar en tus sueños En tus latidos Y si hagas en tus comentarios Con todo oído Por tu amor llevo a esta cruz Mi condena Ay, dime la verdad Dime la verdad Aunque vuela Por tu amor llevo a esta cruz Mi condena Mi condena Mi condena Ay, dime la verdad Dime la verdad Aunque vuela Mi gran suerte fuiste tú Mi condena Por tu amor llevo a esta cruz Mi condena Mi condena Mi condena Mi condena Ay, dime la verdad Dime la verdad Que vuela Negra suerte Negra suerte fuiste tú Mi condena Mi condena Por otra vez Por otra vez Volvimos a encontrarnos Por otra vez Volvimos a abrazarnos Como aquel primer día En el cielo en tu pelo Juntamos con cariño La tierra con el cielo La tierra con el cielo De tu mimones el tiempo Con nuestro amor profundo Así por un instante El mundo fue de dos Díganlo En el dos En este mundo Que fue de los dos Con montañas y mares De dos Cuando nos volvimos a encontrar Vuelve en este mundo Que fue de los dos Con montañas y mares De dos Cuando nos volvimos a abrazar La, 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 la…